Luz en los llamados vehículos amigables con el medio ambiente, en el corazón de París, en la Plaza de la Concordia. ¿Te gustaría manejar uno de estos autos en las avenidas de la capital francesa? Los parisinos que lo deseen pueden acceder a una prueba de manejo durante 20 a 40 minutos. El plato de batería pesa 300 kilos. Ahora voy a dejarlo. Ya hace unos años que... Desde hace un par de años he querido cambiar un automóvil completamente eléctrico. Creo que hoy en día la tecnología está bien hecha para que pueda dar este paso. Once marcas de fabricantes de automóviles comerciales de todo el mundo presentan sus vehículos, principalmente eléctricos e híbridos, como parte de la 120 edición del famoso Car Show de París. Esto nos permite acercarnos a personas que no llegarán a la exposición. También nos permite presentar nuestros vehículos eléctricos, aquellos quienes realmente no se tomarían el tiempo de ir a los garajes para probarlos. Y también es una oportunidad para mostrarnos en un contexto diferente, en un tipo distinto de evento. Una de las exposiciones de automóviles más grandes del mundo, el Salón del Automóvil de París, cuenta con una participación de más de un millón de visitantes, en que además de admirar los mejores autos convencionales, se estimula el cambio de tecnología no contaminante. Con información de la oficina en París, Francia, Noticias Xinhua.